Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. La canción que van a escuchar ahora pertenece a uno de los cantantes, autores y compositores jóvenes más talentosos que tenemos en la Argentina. De Alejandro Lerner, Para Quererme Bien. No te dejes engañar por mi imagen, yo también estoy sufriendo. ¿Cuánto hay que perder? ¿Cuánto más hay que perder? Y no quiero que me aplaudas cuando estoy hablando. Necesito que me escuches porque estoy llorando. ¿Qué manera más tonta de quedarme sola? Ya no puedo equivocarme como lo hacen todos. ¿Cuánto hay que perder? ¿Cuánto más hay que perder? Tengo ganas de empezar más de nuevo. Necesito creer si no me muero. Esa lágrima que cae sobre el piano Me está pidiendo lo mismo que mis manos Por un minuto de amor Por un segundo pa' de amor Yo no soy un conglomerado de canciones y penas No soporto seré el alimento de ambiciones ajenas Y tuve mi nombre Y tuve mi nombre Ya no sé dónde Cuánto hay que perder, cuánto hay que perder, cuánto más hay que perder Esa lágrima que cae sobre el piano Esa lágrima que cae sobre el piano No soporto seré el alimento de comb erzählt Y tuve mi nombre La 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 ¡Gracias!